No, no vas a sacar esa canción Shakira, no, yo no, o sea, yo no soy una empleada de las Naciones Unidas Shakira revela que intentaron callarla La traición sufrida por Shakira a manos de Gerard Piqué estremeció el medio artístico pero la superestrella colombiana encontró la fuerza para renacer a través de su música La separación entre ambos dejó una profunda huella en la vida y la carrera de Shakira convirtiéndose en la inspiración detrás de algunas de las letras más controversiales y populares de la cantante Sin embargo, había una colaboración en particular que mantenía en tensión a sus fans y al mundo de la música Era la esperada unión entre Shakira y el famoso productor musical Bizarrap Un encuentro que prometió una batalla lírica llena de referencias e indirectas En los próximos días Shakira será honrada con el reconocimiento de Agente de Cambio en los prestigiosos Premios Juventud lo cual la llevó a conceder una reveladora entrevista a primer impacto En un encuentro con la presentadora Alejandra Espinosa, Shakira confesó que había enfrentado una fuerte oposición para lanzar esta colaboración tan esperada Hay mucha gente alrededor mío de mi equipo y era No, no vas a sacar esa canción, Shakira no, no vas a sacar esa canción ¿Por qué estás pensando? No, tienes que cambiar la letra Las personas cercanas a ella no estaban de acuerdo con la letra de la canción y le pedían que la modificara pero Shakira con determinación defendió su arte y su libertad de expresión Yo no soy una empleada de las Naciones Unidas, soy una funcionaria pública Yo soy una tienda y tengo que realmente expresarme A pesar de los comentarios y las presiones recibidas, Shakira no se rindió Decidió seguir adelante con el tema, utilizando su música como una forma de sublimar sus emociones Fue firme al afirmar que la libertad de expresión es un derecho innegociable para ella Sus convicciones resonaron profundamente en sus seguidores, convirtiendo la canción en un himno para las mujeres No pensé que iba a ser tan emblemática, pero eso no me lo imaginaban En medio de la tormenta que representa la polémica separación con Piqué la artista de Barranquilla reveló que su fuerza para seguir adelante ha sido su amor incondicional por sus hijos Milán y Sasha Además no pudo evitar mencionar el apoyo inquebrantable de su familia quienes la han sostenido en uno de los momentos más delicados de su vida y carrera Pero también hay otro factor clave que la impulsó hacia adelante Sus fans, el apoyo y el cariño de sus seguidores han sido un bálsamo para el alma de Shakira ayudándola a recuperar su esencia artística y su valentía Además de su destacada carrera musical Shakira ha sido reconocida por su labor humanitaria a través de su fundación Pies Descalzos Por este motivo será condecorada como agente de cambio en los Premios Juventud de Univision Un merecido reconocimiento a su incansable lucha por la educación La fundación surgió a partir de las experiencias vividas por la propia Shakira en su natal Colombia y es el sueño del artista seguir expandiendo su impacto creando más escuelas y obteniendo recursos tanto del gobierno como del sector privado Shakira se ha convertido en una defensora apasionada de que la educación es el verdadero agente de cambio en la sociedad Enfrentando la adversidad con fuerza y determinación Shakira ha demostrado que su voz es imparable y su impacto en la cultura trasciende fronteras ¿Y usted qué opina de la colaboración de Shakira con Bizarrap? Respóndenos en los comentarios En otros temas te comento que Yailene es fuertemente criticada por su hermana la autodenominada Mami Kim Se descarga contra la más viral y se mete las manos al fuego por Anuel En el siguiente video te dejo todo lo que dijo